En su programa de cara a cara, tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el Dr. Pedro Antonio Travezán. Él es médico anatomopatólogo del Hospital Regional de ICA. ¿Cómo está, Dr.? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación al programa. Y bueno, espero poder absorber las preguntas y dudas que puedan tener ustedes. Siempre hablamos constantemente de las especialidades de los médicos que justamente desarrollan estas. Como por ejemplo el nefrólogo, el cirujano, el cardiólogo, etcétera, etcétera, dermatólogo. Pero poco se habla del patólogo. ¿A qué se dedican ustedes? Claro. Nosotros somos una especialidad que generalmente trabajamos en un solo sitio. Casi no tenemos mucha comunicación tal vez con el paciente. Ustedes trabajan dentro de los laboratorios, o sea, detrás de las paredes. Exacto. Ustedes son los que identifican las enfermedades. Exacto. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que tal vez sea difícil diagnóstico, o que el médico clínico tal vez no lo pueda determinar en ese momento, entonces ellos pueden hacer uso de estos exámenes auxiliares, como son las dióxidas, o el pacánicolado. Entonces, mediante estudios. Es amplio, ¿verdad? Sí, es muy amplio. Si hablamos de todas las enfermedades, vamos a hablar del cáncer de mama, del cáncer de poliuterino, de los problemas en el estómago, en la próstata, etcétera, 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 etcétera. Vamos a tomar solo un tema. Creo que es propicio hablar sobre este asunto porque la mayor parte de pacientes son mujeres y cada vez esta enfermedad va en aumento y eso es bastante preocupante. Bueno, el tema es el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo ustedes identifican esta enfermedad? Y si se detecta a tiempo, ¿qué medidas se adoptan? Claro. Como toda enfermedad, el cáncer o las neoplasias malignas, cuando se detectan a tiempo, éstas se pueden curar. Hay un gran porcentaje de poderlas curar cuando son detectadas a tiempo. Lamentablemente, a veces, por nuestra propia idiosincrasia, a veces nosotros mismos decimos, no, pero si voy al médico y si tengo algo malo, entonces nosotros mismos contribuimos a que tal vez no nos hagamos unos despistajes a tiempo. Los programas actualmente de salud, de la promoción de la salud, básicamente, nos llevan a que se hagan muchos despistajes. ¿Qué más se ha implementado ha sido el de detención temprana de cáncer cuello uterino? Y esto se hace mediante los estudios de Papa Nicolau. Entonces, ¿qué es el estudio de Papa Nicolau? El estudio de Papa Nicolau, pues, es tomar una muestra con una espátula, ¿no?, del canal y de la parte del exocervis, ¿no?, del útero. ¿Por qué el término de Papa Nicolau? ¿Viene de papiloma virus? No. Papa Nicolau fue un médico, ¿no?, que hizo este método de coloración. Entonces, en honor a él, es que este método de esta coloración se llama Papa Nicolau. Entonces, esta coloración, básicamente, la usamos nosotros para detectar lo que son las lesiones precancerosas o un cáncer ya definido. ¿Qué es lo que causa el cáncer del cuello uterino? Son múltiples factores. Un poco más del 99% está causado por la infección del papiloma virus humano. Ahora, este papiloma virus, tenemos más de 100 variedades de este tipo de virus. ¿Sí? Más de 100 variedades, ¿no? Entonces, pero hay algunos virus que son de alto grado, hay otros que son de bajo grado y otros que son de un grado intermedio. Y cuando hablamos de alto grado, son aquellos virus que van a producir cáncer en el futuro. Los de bajo grado producirán unas pequeñas tumoraciones que se llaman papilomas, ¿no? Que no va a aprovechar más de eso, o sea, nunca va a ser un cáncer. Pero estos de alto grado sí, entonces estos son los que más nos preocupan. Se dice que durante toda la vida de una mujer, por menos el 75% de ellos, habrá adquirido este virus del papiloma. ¿No? Pero el mismo, nuestro mismo sistema inmunológico hace que lo puedan eliminar. O sea, pueda ser eliminado este virus del papiloma. Entonces, se dice que el 70% más o menos de la infección va a desaparecer al año. Y un 90% va a desaparecer a los dos años, ¿no? Si una mujer es infectada. Pero nos queda pues un 10%, un rango entre un 5 a 10% de lesiones que van a mantenerse. Entonces, estas lesiones, este 5 a 10%, este pequeño rango, son las mujeres que van a desarrollar esta neoclansia maligna, este cáncer. ¿Hay un agente transmisor de la enfermedad? Nosotros somos el humano, ¿no? El ser humano es el huésped y es el que va a transmitir, ¿no? Mediante las relaciones sexuales, ¿no? Se van a transmitir este tipo de virus. ¿Por qué? Porque este virus se va a alojar básicamente en lo que es en la piel y en las mucosas. Y el exocervis, ¿no? El tejido epitelial que va a recubrir el cuello uterino de la mujer. Va a ser pues un epitelio que le va a dar muchas facilidades para que pueda replicarse, ¿no? Este virus. Y ustedes como médicos patólogos, ¿cómo identifican enfermedad? ¿Qué estudios realizan? En un inicio nosotros hacemos el descarte de estas lesiones. Es decir, observamos las células, si tienen algún tipo de alteración histológica o nuclear. ¿Se van deformando las células? Se van deformando las células. Las células se van deformando, se van haciendo más oscuras, van más grandes. A eso nosotros le llamamos displasia, ¿no? Esa es la alteración que se va a producir en la célula. Entonces, dependiendo del grado de alteración que pueda tener esta célula, entonces nosotros diremos si esta es una lesión de bajo o de alto grado, ¿no? Entonces, generalmente las lesiones de bajo grado se van a corresponder a una infección por el papiloma, ¿no? Entonces, estas de acá van a remitir. A los seis meses se les vuelve a repetir el examen, el examen de papá Nicolau, y van a remitir estas enfermedades. ¿Lo recomendable al año más o menos cuánto es papá Nicolau? La mujer debe empezar a realizar los papá Nicolau una vez que empieza a tener relaciones sexuales. Generalmente es una vez al año. Entonces, ¿no hay que esperar a que tenga hijos? No. Cuando empiecen a tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque ya hay el riesgo de que pueda contraer este virus. Entonces, lo ideal es hacerse anualmente, ¿no? Pero si en tres años ha salido negativo este estudio, entonces puede ampliarse cada dos años. ¿Hasta qué edad también se pueden hacer? ¿Es recomendable hacerse papá Nicolau? Se recomienda más o menos hasta los 65 años, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento que hay la infección del virus hasta que se produzca la enfermedad o un cáncer in situ, por lo menos van a pasar de 15 a 20 años para que se pueda producir esto, ¿no? Entonces, por nuestro, generalmente, las mujeres, si han estado saliendo negativas hasta los 65 años, es muy difícil, ¿no? Que puedan tener, que puedan desarrollar esta neurocácer. Muy bien, doctor. Lo importante de verdad es el trabajo que ustedes desarrollan. La explicación que nos dan es bastante entendible para el público, ¿no? Sobre todo hablando de esta enfermedad que cada vez aumenta. Me supongo que de acuerdo a la experiencia de todos los días ustedes analizan cada caso y en su mayoría se quedan sorprendidos por el avance del tema que estamos hablando, ¿no? El cáncer del cuello uterino. ¿Qué está pasando con mujeres? ¿No se hacen un chequeo oportuno? ¿Y no hay también una medida de prevención para evitar la enfermedad? Bueno, pues, lo ideal es, bueno, cada mujer ya que empezó a tener relaciones, hacerse ese chequeo anual de papá Nicolau, ¿no? Para detectar, bueno, si se está desarrollando o si ya tiene una infección por este virus. ¿Cómo se ilumina la enfermedad? O sea, una vez conociendo de que hay una enfermedad de cáncer del cuello uterino que está empezando, ¿cuál sería el siguiente paso para poder contrarrestar esto? Dependiendo del grado en que se encuentre, ¿no? Dependiendo del grado en que se encuentre, si es una lesión, si son lesiones de alto grado, irá desde una aconización del cuello uterino, nos van a sacar un fragmento del cuello uterino, la parte de lesión, hasta sacar todo el útero, ¿no? Todo el útero viviendo del cuello uterino. Porque la enfermedad ya avanzada. Porque ya la enfermedad tampoco nos avanzada, entonces no nos garantiza que si solamente sacamos una parte, pueda tener un tipo de lesión. Y eso significa que mujeres que ni siquiera llegan a los 40 años ya hayan sufrido por esto, ¿no? Sí, actualmente estamos viendo pues mujeres en edad muy jóvenes, 23, 24 años, que ya están presentando lesiones, ¿no? De pedo uterino, ¿no? Son pre-cánceres. Entonces, de verdad hay que tomar bastante en serio esta enfermedad, ¿no? Conversar con las niñas, que al empezar las relaciones sexuales en edad temprana nos puede tener ese riesgo de poder contraer este virus y posteriormente desarrollar algún cáncer. Pero, ¿existe alguna medida de prevención? Aparte del preservativo, también siempre se ha puesto a hablar de las inyecciones. Ya, actualmente se están realizando las vacunas, ¿no? Son unas vacunas que nos van a proteger precisamente con dos tipos de virus que son los más frecuentes que se encuentran dentro de la producción del cáncer de pedo uterino. Estos son el papiloma virus 16 y 18. Obviamente hay varios más, ¿no? Son como 20 virus más de alto grado, pero estos son los más frecuentes. Entonces se han desarrollado ya vacunas contra estas dos cepas de virus, ¿no? Contra 16 y 18 y generalmente se le da a niñas, ¿no? A niños de la escolar que no hayan tenido. Es difícil que las adultas accedan a este beneficio. También se puede proteger, pero la protección que van a tener va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque estas mujeres ya han estado dispuestas al virus. Entonces, lo ideal de poner una vacuna es ponerla a mujeres que no hayan estado dispuestas nunca al virus, ¿no? Para que ellas puedan desarrollar antifuerpos contra estos virus y si posteriormente tienen contacto con este virus puedan ser eliminados con mucha facilidad. Vale la aclaración. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial y retornamos? Porque hay mucho que dar con respecto a este asunto. Pausa y volvemos. Gracias.